La música es la protagonista de este segundo día del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. La jornada ha comenzado con la actuación de la mafia canalla y su rock enclaustrado en este hueco del ascensor. De este espacio reducido nos hemos ido al escenario instalado en el patio chico con las salmantinas estrogenuinas. La etiqueta internacional define muy bien a este segundo día del Facil con los conciertos de la Plaza de Anaya. A este escenario se ha subido el ganes pacto más con su banda. La música africana ha dado paso a los ritmos balcánicos de los rumanos Fanfarcio Carlia. Dos conciertos en los que ha sido imposible no bailar. Y terminamos el día con Viva Suecia y el guincho.